Vamos a ver, te pone aquí, menos, abre corchete, menos 7, más, menos 11, más, menos 4. Y ahora, ¿cómo te ha dicho que lo hagas? Yo lo haría así. Primero, menos 7 es menos 7, más menos 11, más por menos menos es menos 11, y más menos 4 es menos 4. Y ahora, el menos que tiene delante cambia el signo de cada uno de los números que está dentro del corchete. Esto sería, menos menos 7, más 7, menos menos 11, más 11, y menos menos 4, más 4. El menos este, cambia el signo de cada uno de los que hay aquí. Cambia el signo de este, cambia el signo de este, y cambia el signo de este. ¿Cómo? ¿Mande? Es una manera de hacerlo. Pero yo creo que también sale de otra forma, ¿no? ¿Cómo? Creo que se lo ha aplicado de otra forma. No, es así. Entonces, a este proceso se le llama quitar paréntesis. ¿Has copiado esto? Porque voy a hacer más, ¿eh? ¿Ya? Sí. Venga. Si le ponen un más delante... Da igual. Pon corchete si quieres. Da lo mismo. El signo no cambia. Así que, yo haría esto. Menos 3, menos menos 4 es más 4, y más menos 5 es menos 5. ¿Vale? Y ahora, cuando hay un más delante, no cambia ningún signo. Se queda igual. Menos 3, más 4, menos 5. Esto sería menos 4. Ahora bien, si hubiera un menos delante, de exactamente lo mismo. Haces primero esto. Menos 3, más 4, menos 5. Y como hay un menos delante, cambia el signo de esto que está dentro. Menos menos 3 es más 3. Menos más 4 es menos 4. Y menos menos 5 es más 5. ¿Vale? Fíjate que da justo el opuesto. Esto tiene un más. Da menos 4. Esto tiene un menos. El opuesto de menos 4 es más 4. ¿Vale? Más. Más, más. ¡Ahhh! Pero, espérate aquí, que no puedo mirarte la venuda. Sí puede. Otro. 8, menos. Abre corchete. 5, menos. 3, menos 1. Más. 4, menos 7. ¿Qué hago? Aquí tengo que empezar a operar los paréntesis que están dentro. ¿Vale? ¿Ya has copiado, no? Sí. Sigo. ¿Vale? Hago un paso y me paro. Y cuando tú me digas, sigo. 3, menos 1 es más 2. Y 4, menos 7 es menos 3. Corchete. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora sería? ¿Vale? ¿Operar los dos paréntesis? No. Yo lo que hago es quitar paréntesis. Es decir, esto sería 5 menos más 2 es menos 2. Y más menos 7 es menos 7. ¿Vale? Y ahora, como hay un menos aquí delante, el menos este cambia el signo de cada uno de los números. Menos más 5 es menos 5. Menos menos 2 es más 2. Y menos menos 7 es más 7. 12. Y lo último que te explican en esta página es que hagas una operación por dos métodos distintos. Por ejemplo, si yo te pongo menos 3 menos 4 menos 9, esto lo puedo hacer de dos maneras distintas. ¿Puedo hacer primero el paréntesis? Es decir, esta cuenta. ¿Puedo hacer el paréntesis primero? No. Esto sería menos 3 menos 4 menos 9 menos 5. ¿Vale? No sé, yo me espero. Si tú me lo dices. Ahora, si no me lo dices, yo como con la rubia. Voy a saco. Pin, 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 pin. Menos 3 menos menos 5 es... Más 5. Y menos 3 más 5 es 2. Esto se puede hacer así. Es una manera. ¿Qué? ¿Cómo que más por menos? Aquí más por menos. ¿Dónde? Menos por menos. ¿Dónde? Más menos 3. Sería ese menos más el que va detrás. No. No. Esto es un número. Y este menos no influye en todo lo que viene detrás. Lo que influye sobre lo que viene detrás es este menos. Este menos cambia el signo de este número. No de todo lo que viene detrás. Porque no hay paréntesis. Entonces, este menos 3, fíjate que siempre se queda igual hasta el final. Y lo que voy haciendo es esta operación. Primero hago 4 menos 9, que es menos 5. Y luego menos menos 5, que es más 5. ¿Vale? Otra manera de hacerlo sería quitando paréntesis. ¿Cómo? Como hay un menos aquí delante, puedo escribir. Menos más 4 es menos 4. Y menos menos 9 es más 9. Es decir, el menos delante del paréntesis cambia el signo de cada uno de los dos números que hay dentro. El 4 pasa menos 4 y el menos 9 pasa más 9. Y ahora esto sería menos 3 menos 4, menos 7. Y menos 7 más 9, más 2. ¿Ves? Da exactamente lo mismo. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta te gusta más? Pues es donde te tienes que liar. Si hay un menos delante, cambia el signo. El 4 es menos 4 y el menos 9 es más 9. ¿Qué? Sí, tienen que acabar dando lo mismo.